Bueno, ya viene el agua bajando desde el sur de la ciudad y la gente sigue construyendo. Vamos. ¿Todo buena cara? ¿Bien o qué? Ya viene la lluvia rápido porque se mojan. Seguimos acá con estas hermosas panorámicas, con la lluvia que viene del sur de la ciudad. ¿Qué o bien? Bien, bien. Nosotros continuamos acá y la gente sigue construyendo, avanzando pues, con la cordillera central allá al fondo. Y ya viene la lluvia por la comuna 18. Así se va construyendo en la montaña mágica de Siloé. Hoy es martes 30 de abril de 94. El cable está operando de forma normal porque los rayos están cayendo allá en la cordillera y no están bajando. Todavía no hay rayos en esta parte.